Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC Gloria Yaneda Gudelo vive en la vereda El Vergel que pertenece al municipio de Marmato en el departamento de Caldas. Ella es una apasionada por los peinados y desde hace varios años es la estilista más cotizada de su comunidad. La idea de los peinados me surge ahora mucho más estando el kiosco digital porque así mantengo más actualizada. Me buscan para ver qué peinado y esto, entonces yo voy al kiosco de la gestora a ver qué hay nuevo. Con la llegada del kiosco Vive Digital a su comunidad, Gloria vio la oportunidad para prepararse mejor en eso que tanto le gusta. Así que gracias a la asesoría de su gestora Maribel García, aprendió a buscar tutoriales e imágenes de nuevos estilos de peinado con los que ha podido ampliar su oferta y sorprender a los demás habitantes de la vereda. Ella visita el kiosco porque ella desde que era una niña era apasionada por los peinados, pero ella normalmente hacía peinados muy simples porque ella únicamente los veía en revistas o en televisión. Pero desde que llegó el internet acá al kiosco, ella ha visitado el kiosco para estar al día con las modas de peinados que van saliendo cada año. Internet a un paso de tu casa. Entonces uno debe darle gracias a Dios y al kiosco digital de que llegó este programa por acá y uno se actualiza más, tiene más comunicación con la gente, en el kiosco encuentra uno muchas cosas nuevas. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.